Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del Lotus Elise Classic Heritage Edition y como dice el título aquí, tributo a la competición bueno, como sabemos el mítico modelo Elise de la marca Lotus recibe una serie de modificaciones en homenaje a la tradición deportiva de la compañía automotriz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, si hay un modo de referencia para Lotus, sin duda el modelo Elise del que ahora la marca presenta cuatro nuevas versiones en edición limitada, cada una con una paleta de colores diferenciada y llamativa que rinde honor a la historia del mundo de la competición de la compañía automotriz británica con domicilio en Hetfield bueno, se denomina Classic Heritage Edition bueno, las combinaciones de colores exteriores son negra y dorada, rojo y blanco y oro rojo, blanco y oro, azul, rojo y plata y azul y blanco bueno, el famoso negro y oro que hace referencia al Lotus Type 72T con el que el brasileño Emerson Fittipaldi logró cinco victorias en el transcurso de la temporada 1972 de la Fórmula 1 por su parte el rojo, blanco y oro es un homenaje al Type 49D con el que Graham Hill corrió en 1968 mientras que el azul, rojo y plateado está inspirado en el Type 81 de 1980 conducido por el inglés Nigel Mansell, el italiano Helio de Angelis y el estadounidense Mario Andretti bueno, en cuanto a la terminación en azul y blanco es en homenaje al diseño del Type 18 del año 1960 dado que hace exactamente 60 años fue el primer Lotus lograr una pole position en la Fórmula 1 y una victoria gracias al fallecido recientemente el inglés Stilimos en el Gran Premio Mónaco de aquella fecha bueno, según confirma la propia marca Lotus las Helis Classic Heritage Edition incluyen una especificación exterior e interior mejorada sobre el Helis Sport 220 en el que se basan y que ya están a la venta en varios mercados bueno, además de su terminación de color única reconocible al instante por los aficionados al automovilismo de todo el planeta cada automóvil equipa una exclusiva placa de construcción numerada en el salpicadero que hace referencia a la que se trata de una producción limitada bueno, se van a fabricar un total de solo 100 unidades con un equipamiento exclusivo disponible antes de como opciones incluyen por eso un sistema multimedia digital de AV con cuatro altavoces, aire acondicionado, control de crucero llantas de alación forjadas, ultraligeras con acabado racing frenos de disco de dos piezas y alfombrillas negras el pack de colores interior que se ofrecía a Helis ahora es de serie y personalizado a la gama de colores de la carrocería correspondiente con detalles específicos y bueno, en cuanto al precio todas las versiones tienen un solo precio 46.250 euros algo así como 44 millones de pesos chilenos aunque se puede incrementar con varios extras opcionales como un techo duro de fibra de vidrio batería más ligera de iones de litio y escape de titanio y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao